La guerra fría, la revolución cubana. 8 de enero de 1959, un paseo triunfal hacia el Capitolio de la Habana marcó el regreso de Fidel Castro. Sus fuerzas revolucionarias, superiores en número y mal equipadas, habían derrotado al ejército del dictador Fulgencio Batista una semana antes. Castro se disponía a devolver a Cuba el autogobierno y la dignidad, libre su longevo papel como un peón internacional. El 10 de enero, mientras se dirigía a las enardecidas masas, una paloma de las muchas liberadas en la celebración, se posó sobre el hombro de Castro y permaneció allí durante su discurso. Para los cubanos de la antigua religión de la santería, fue una prueba irrefutable de que los mismos dioses habían elegido a Fidel Castro para dirigir Cuba. Poco más de un año después, Castro fue distinguido de nuevo por un poder superior, pero esta vez para el exterminio. Los Estados Unidos apuntaron al gobierno revolucionario de Cuba y al propio Fidel, por su retórica antiestadounidense y su creciente relación con los soviéticos. Castro percibe enseguida la importancia de una eficaz red de inteligencia para evitar la intención norteamericana de derrocar a su régimen. Incluso sería necesario manejar con cuidado su complicada relación con Nikita Khrushchev. Pero sobre todo, sabía que la información de las intenciones de las superpotencias mundiales serían la clave de su supervivencia personal. Hoy Castro, un símbolo permanente de la revolución, continúa su indiscutible gobierno de Cuba. Es un homenaje a los éxitos de la inteligencia cubana, los fracasos de la norteamericana y al propio Fidel. Castro es un líder carismático. Sin duda alguna, los cubanos le habrían seguido a cualquier parte. Incluso aquellos que quizá piensen que ya debería retirarse, lo respetan aunque sea a regañadientes. Él puso a Cuba en el mapa. Creo que la mayoría de los estadounidenses lo juzgan mal. Es extremadamente brillante. Su coeficiente de inteligencia es muy alto. Es muy culto. Y ha hecho muchas cosas por su país que no le reconocemos. La tasa de mortalidad infantil en la Cuba de Castro es menor que en la capital del país más rico del mundo, Washington, D.C. Igualmente sucede con la educación, la alfabetización. Para su renta, Cuba está a la cabeza del mundo en alfabetización. Pero es un ideólogo y ha tenido poco juicio en la gestión de la economía. Es verdad que ahora se enfrenta al fuerte castigo de las sanciones económicas. Somos el único país del mundo que aplica sanciones económicas a Cuba. Es un golpe. Pero podría superarlo en gran medida si hubiera introducido unos principios de mercado en su economía. En eso cometió un grave error. Ahora en el siglo XXI, la Unión Soviética ha desaparecido. Las relaciones estadounidenses con Vietnam y Corea del Norte van mejorando. Incluso la República Popular de China se mueve hacia el capitalismo. Pero la única verdadera dictadura comunista del mundo sigue gobernando en el Caribe a pesar de las tremendas dificultades económicas. Como durante generaciones, crecer y sobrevivir en Cuba es una lucha. Algo de lo que Castro fue muy consciente de niño. Hijo de un rico terrateniente, Fidel Castro Ruz creció en un ambiente privilegiado. Pero su padre le inculcó desde niño el aprecio por la situación del desafortunado. Tanto Fidel como su hermano menor, Raúl, se comprometieron desde muy pequeños a mejorar las condiciones de los oprimidos cubanos. Sin embargo, tomaron caminos políticos diferentes. Raúl Castro, según dicen, era comunista. Había asistido a un campamento juvenil comunista en Europa Central en los años 50. Entabló amistad con jóvenes miembros de la KGB en aquel tiempo. No existen pruebas de que su hermano sintiera alguna vez tanta inclinación. Tras licenciarse en Derecho por la Universidad de La Habana en 1951, Fidel continuó con su gran pasión, la política. Se unió al Partido Ortodoxo, una organización política convencional. Cuando Fulgencio Batista subió al poder en 1952, Castro llegó a creer que una revuelta armada sería el único modo de restaurar el orgullo nacionalista y los derechos humanos básicos. En julio de 1953, Fidel Castro mandó a 125 hombres en un ataque contra un cuartel del ejército cubano. La revolución cubana había comenzado, pero fracasando. La mayoría de los hombres de su grupo murieron y Fidel fue capturado, juzgado y sentenciado a 15 años en prisión. La fecha del ataque rebelde, el 26 de julio, se convirtió en un día sagrado de la revolución y aún es celebrado como fiesta en Cuba. En mayo de 1955, menos de dos años después, Batista cedió ante la presión popular y concedió la amnistía a Fidel Castro. Se le prohibieron las intervenciones públicas y viajó a México para huir de la ira de Batista. Durante su exilio, la vida en Cuba fue a peor para los que se oponían al dictador. Batista volvió a todo el país contra él. En las ciudades, cualquier sospechoso de simpatizar con la oposición era secuestrado y a menudo asesinado. Y en el campo, pueblos enteros eran a veces masacrados o desplazados. Batista se había convertido en la marioneta rica de los negocios norteamericanos. En 1958, Estados Unidos poseía gran parte de la industria cubana y era el principal comprador del producto más importante de Cuba, el azúcar. Fidel Castro, un firme nacionalista, sentía que no podía seguir de brazos cruzados mientras Cuba era cada vez más sometida a los intereses de Estados Unidos. Desde México, hizo la promesa solemne de que a finales de 1956, Cuba sería libre. Batista no envió agentes de la inteligencia cubana a controlar a los rebeldes, pero no solía perderlos de vista con la ayuda de los agentes mexicanos. Raúl Castro y otros idealistas revolucionarios se unieron a Fidel en México. A petición de Batista, el gobierno mexicano presionó a Fidel y proporcionó informes sobre sus actividades a la Habana. A Piñados, en un pequeño barco, Castro y su grupo de 81 hombres partieron de México hacia Cuba en diciembre de 1956 para reanudar la lucha de la revolución. Las autoridades mexicanas informaron a la Habana de la partida. Cuando los rebeldes llegaron a la isla cuatro días después, fueron atacados por el ejército cubano que les esperaba. Solo 16 de los 82 rebeldes sobrevivieron. Fidel, Raúl y los otros 14 se escondieron en las montañas de Sierra Maestra. Pero en los dos años siguientes, se las arreglaron para reunir un ejército de 10.000 hombres y llevar a cabo su revolución. Entre ellos se encontraba un joven médico argentino, Ernesto Che Guevara. Fidel y el Che establecieron una relación de admiración mutua y de verdadera amistad. Sin embargo, en cuanto a la política, Raúl Castro y el Che tenían mucho más en común. El Che era un marxista, leninista convencido, pero era antisoviético. A pesar de que el Che y otros comunistas formaban parte de la rebelión, Fidel temía que se le pusiera la etiqueta de comunista a su revolución. Eso afectaría negativamente a la opinión mundial, algo que Fidel valoraba en gran medida. En consideración a su hermano, Raúl mantuvo sus principios comunistas en secreto. Durante la insurrección cubana hubo varios intentos por parte de Batista de infiltrarse en el ejército de Castro, pero con poco éxito. Los pocos que lo consiguieron fueron identificados y ejecutados como traidores antes de que pudieran causar ningún daño a la causa rebelde. Castro, por otro lado, dependía de la inteligencia para controlar al ejército de Batista. Quizá la información más importante que Castro consiguió durante la guerra fue en el verano de 1958, cuando Batista lanzó una gran ofensiva contra los rebeldes en su campamento de las montañas. La gente de la zona apoyaba a los revolucionarios y los mantenía informados de la localización de las tropas de Batista en cada momento. Así podían atacar a las unidades del ejército individualmente y vencerlas una tras otra, logrando ganar una batalla en la que eran superados en proporción de 10 a 1. Aquello indicó al ejército que probablemente iba a perder esta guerra y a partir de ese momento su actuación empezó a deteriorarse, cayó la moral, aumentaron las deserciones, los rebeldes bajaron de las montañas y empezaron a avanzar sobre las ciudades de la isla. El avance hacia La Habana estaba en marcha, pero Castro necesitaba desesperadamente suministros para asegurarse la victoria final. Aquella necesidad llevó a los comienzos secretos de la que se convertiría en la relación más notoria y enardecida entre dos países durante la Guerra Fría. A mediados de 1958 podía palparse la victoria final de las fuerzas rebeldes sobre el ejército del dictador cubano. Las tácticas de guerra de guerrillas eran muy efectivas contra las fuerzas convencionales de Batista. Pero los rebeldes seguían escasos de armamento y munición. A finales de 1958 Castro tomó la difícil decisión de pedir ayuda a la Unión Soviética. Castro no quería alinear la revolución con ninguna superpotencia y correr el riesgo de que ésta quisiera asumir el control de Cuba como lo había hecho Estados Unidos durante más de 50 años. Sin embargo necesitaba ayuda y sabía del apoyo incondicional de Moscú a las guerras de liberación. Fidel esperaba una gran ofensiva antes de que pudiera tomar la Habana. No estaba muy lejos de la capital pero aún creía que Batista y su ejército harían un último intento por salvar su gobierno. Los soviéticos decidieron en una reunión en el Kremlin a finales de 1958 suministrar a los cubanos algunas armas. Al principio de la revolución el primer ministro soviético Nikita Khrushchev no tenía un interés real en Cuba pero sabía de la implicación de Raúl Castro y el Che Guevara y de sus ideales comunistas. A medida que la victoria rebelde se hacía cada vez más probable a Khrushchev le atraía más la idea de que la Unión Soviética pudiera afianzarse en el hemisferio occidental ayudando a una revolución marxista en potencia. Khrushchev suministró a Castro en secreto un excedente de fusiles alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Enviados a través de Checoslovaquia fueron vendidos a una compañía privada de Costa Rica simpatizante de Castro. Desde allí las armas llegaron a los rebeldes. El secreto era vital para evitar la intervención de Estados Unidos en apoyo de Batista. El respaldo al dictador se desvanecía rápidamente. Para recuperar su apoyo de Washington Batista tenía que vilipendiar a los rebeldes y llamó a Castro comunista. En ese momento la CIA se puso en movimiento para determinar si de hecho se trataba de una revolución comunista. En 1958 la CIA envió un equipo de investigación a la provincia cubana de Oriente donde Castro había crecido para descubrir todo lo posible sobre sus ideales políticos. La sensación con la que se marchó este equipo era que se trataba de un revolucionario un nacionalista que buscaba la soberanía del pueblo cubano y por ello no era necesariamente un agente del comunismo internacional. El 31 de diciembre de 1958 Fulgencio Batista huyó de la Habana con millones de dólares de fondos malversados. La tarde siguiente el día de año nuevo de 1959 Raúl Castro y el Che Guevara llegaron a la Habana entre los vítores de una multitud extasiada. Fidel que en el momento de la victoria se encontraba luchando al otro extremo de la isla llegó a la Habana el 8 de enero. Castro aprobó 1500 nuevas leyes durante el primer año de su régimen. aumentó los salarios redujo los impuestos e incautó las explotaciones de propietarios extranjeros que distribuyó entre los campesinos cubanos sin tierras. En 1960 todas las empresas extranjeras en Cuba fueron nacionalizadas lo que provocó una enorme pérdida para empresarios y el crimen organizado de Estados Unidos propietarios de los casinos de Cuba. La popularidad de Castro en los Estados Unidos continuaba sufriendo debido a las ejecuciones de algunos partidarios de Batista que no habían huido. A pesar de su odio por el hecho de que Estados Unidos hubiera maltratado a su país Fidel partió inmediatamente para cultivar su relación con Washington y el pueblo norteamericano. En abril de 1959 visitó varias ciudades estadounidenses. cuando Fidel Castro vino a Estados Unidos tres meses después de su triunfo la CIA mantuvo una reunión secreta con él donde se le dijo hay comunistas en su gobierno y nosotros queremos ayudarle a descubrirlos. Vamos a establecer una línea secreta entre la CIA y su gobierno para que podamos facilitarle información sobre esos comunistas y Castro por supuesto pretendió estar de acuerdo. Así que durante unos meses la CIA pasó información de inteligencia a Cuba sin embargo rápidamente se convencieron de que su impresión inicial sobre Fidel Castro era equivocada y que no era alguien a quien podían controlar. A finales de 1959 empezaron a circular informes por el cuartel general de la CIA recomendando el asesinato de Castro. Durante su viaje Fidel se enfrentó a duras preguntas de la prensa sobre si él y su hermano eran o no comunistas. Mientras Fidel se encontraba en los Estados Unidos negando cualquier afiliación al comunismo Raúl Castro nombrado jefe del ejército cubano se encontraba en Moscú fomentando en secreto la implicación soviética en las fuerzas armadas de Cuba. Nikita Khrushchev estuvo de acuerdo en enviar a comunistas españoles a la Habana para ayudar a preparar a un ejército fiel a Fidel y al objetivo del marxismo en Cuba. Cuando Fidel regresó se produjo cierta tensión entre los hermanos. Fidel no quería que una gran potencia se entrometiera y le indicara el curso que debía tomar su revolución. Los esfuerzos de Raúl Castro le estaban haciendo cada vez más difícil negar la implicación soviética. sin embargo algunos estudiosos están convencidos de que Fidel no sólo conocía las acciones de Raúl en la Unión Soviética sino que las apoyaba en secreto. Otros miembros comunistas del gobierno revolucionario animaron a Castro a comerciar con Moscú intercambiando azúcar por equipamiento agrícola e industrial. En febrero de 1960 una delegación soviética llegó a la Habana para firmar un acuerdo comercial entre Cuba y la Unión Soviética. Aquel pacto era todo lo que Estados Unidos necesitaba para confirmar sus sospechas de que Fidel Castro era de hecho un comunista. Había comenzado la gran lucha de Fidel por sobrevivir a la ira de Estados Unidos una nación que intentaría destruirlo. En febrero de 1960 con Cuba y la Unión Soviética habiendo establecido relaciones comerciales el presidente Dwight Eisenhower decidió que Fidel Castro era una clara amenaza para la seguridad norteamericana. En marzo aprobó un plan de la CIA para invadir Cuba con el propósito de derrocar a Castro. La operación fue diseñada para que pareciera obra de exiliados cubanos. El director de la CIA Allen Dulles ya había comenzado sus propios esfuerzos para justificar una invasión en cubierta. El plan de Dulles estaba basado en la necesidad de Castro de adquirir aviones militares. En noviembre de 1959 el embajador británico escribe un informe que conocemos hoy a su ministro de exteriores. En él dice acabo de reunirme con el director de la CIA Allen Dulles y éste nos ha pedido que no vendamos aviones militares a Cuba. El motivo es que si Gran Bretaña no le vende los cazas a Cuba se verán forzados a comprarlos a la Unión Soviética o al Bloque Socialista. Entonces Estados Unidos tendrá justificación como en Guatemala en 1954 para derrocar al gobierno cubano. Los británicos rechazaron la propuesta de Dulles y vendieron los cazas a Cuba. Como parte del plan de Eisenhower la CIA empezó a reclutar y entrenar una fuerza de invasión compuesta estrictamente de exiliados cubanos. Sería una operación paramilitar que requeriría al grupo de exiliados hacer un desembarco secreto en la playa y luego conectar con las grandes facciones anticastristas que la CIA creía que había en Cuba. Juntos tomarían la Habana y depondrían al régimen de Castro. La red de inteligencia cubana inicialmente coordinada por Raúl Castro y el Che Guevara durante la insurrección aún estaba en sus comienzos en 1960. Pero contaba con el apoyo de muchos pueblos latinos de toda América del Sur y del Centro que consideraban a Castro un héroe. Un símbolo de esperanza contra lo que consideraban una agresión imperialista. Muchos de aquellos pueblos facilitaban valiosa información al servicio de inteligencia cubano. Incluso detalles de la localización de los campamentos de Guatemala en los que la CIA entrenaba a su grupo de invasión cubano fueron revelados. Entre los cubanos que se encontraban en Guatemala recibiendo esta importante información se encontraba un joven agente de la inteligencia Domingo Amuchastegui. Una persona muy rica me habló sobre este terrateniente de Guatemala que había cedido una de sus grandes fincas para el entrenamiento de un grupo de invasión de Cuba. Unas dos semanas más tarde un hombre normal y corriente un campesino llamó a la puerta de la embajada para contarnos la misma historia. La comunidad cubana de Miami y Florida era también una gran fuente de información y rumores. Sin embargo a principios de abril de 1961 Castro aún no conocía el lugar designado para la invasión de Cuba. Mediante algunas fuentes de Miami la DGI Dirección General de Inteligencia Primer Servicio Cubano de Información supo que la fecha prevista era el 17 de abril. Castro necesitaba desesperadamente la protección soviética ante lo que él creía sería una invasión norteamericana a gran escala. Pero Moscú no estaba dispuesto a arriesgarse a enfurecer a Washington por una pequeña nación isleña que ni siquiera había declarado su revolución como socialista. Para justificar un ataque el 15 de abril dos días antes de que tuviera lugar la invasión la CIA envió bombarderos pintados como cubanos para destruir aviones de las fuerzas aéreas de Castro mientras estaban en tierra. Los Estados Unidos esperaban crear en el mundo la ilusión de que su ejército se había vuelto contra él. El engaño norteamericano no resultó creíble. El día después del bombardeo en el funeral de los que habían muerto durante el ataque Castro alineó públicamente a Cuba con la Unión Soviética declarándola un estado marxista leninista. Este fue un esfuerzo transparente por parte de Castro para forzar a los soviéticos a acudir en su ayuda y así durante el siguiente año empezó a crear aquel estado marxista leninista con un gobierno comunista. La invasión de Cuba por la CIA empezó en la madrugada del 17 de abril de 1961 en la bahía de Cochinos en la costa sur de Cuba. El ejército de un cuarto de millón de hombres de Castro y la milicia civil derrotaron a los invasores en 72 horas sufriendo sólo 150 bajas. De los 1500 hombres del ejército invasor murieron unos 120. Alrededor de 1200 fueron capturados y el resto desapareció en los campos de los alrededores. Las esperanzas de la CIA de una revuelta popular contra Castro también fracasaron. En las horas siguientes al comienzo de la invasión la seguridad del estado cubano detuvo a unos 20.000 disidentes sospechosos. El partido comunista cubano mostró a Fidel su preocupación por la debilidad de la seguridad estatal. Querían la ayuda de la KGB para apoyar a la DGI. Fidel invitó a un grupo de oficiales de la KGB a trabajar en diferentes niveles de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros de Cuba. de la KGB cubana utilizando las técnicas desarrolladas por los soviéticos para reducir a los disidentes en Europa Central y en la misma Unión Soviética. Europa y en la Unión Soviética él envió al Che Guevara a una reunión de la Organización de Estados Americanos para entrevistarse con el colaborador de Kennedy Richard Goodwin. Goodwin informa a Kennedy de que Guevara le ha dicho que Cuba estaría dispuesta a salir de la órbita soviética a cambio de la promesa de Estados Unidos de no derrocar al gobierno cubano. Goodwin dijo esto muestra que la Unión Soviética probablemente no va a ayudarles y lo que deberíamos hacer es patearles mientras son débiles y propuso una serie de medidas para deshacerse de Castro. Kennedy aprobó el plan inicial que en primavera de 1962 había evolucionado en la operación Mangosta un elaborado proyecto de sabotaje engaño guerra psicológica y asesinato. También incluía la implementación de un embargo comercial a Cuba. Más que nunca el gobierno dependía de la inteligencia para la supervivencia de la revolución y del propio Castro. Un cuerpo especial independiente de la seguridad del Estado se ocupó de proporcionar seguridad al líder cubano y dentro de esta entidad conocida como seguridad personal había un departamento especial que trataba específicamente las amenazas de asesinato. era conocido era conocido el buró de atentados y tuvieron mucho éxito. Aquellas unidades especiales se vieron favorecidas por un gran número de errores por parte de Estados Unidos. La CIA incluso se acercó sin saberlo a miembros de la familia y amigos de Castro en un intento por reclutar cubanos para asesinarlo. La Habana y Moscú se dieron cuenta de que aquellos errores de los Estados Unidos sólo servían para fortalecer la decisión de Washington de deshacerse de Castro. El primer ministro soviético Nikita Khrushchev vio una oportunidad única en esto podía acercar la Unión Soviética a una igualdad militar con los norteamericanos mientras parecía que simplemente velaba por los intereses de un pequeño y débil aliado socialista. Era una apuesta que enfrentaría a dos grandes superpotencias mundiales en una confrontación potencialmente catastrófica. Después del suceso de Bahía de Cochinos la inteligencia cubana y la soviética trabajaron incansablemente para saber si Washington estaba planeando una segunda invasión de Cuba. La DGI cubana empleó todos sus medios en descubrir cualquier plan de invasión y complot para asesinar a Castro. La KGB expresó de modo discreto sus dudas al Kremlin sobre si Kennedy realizaría un segundo intento de invasión. Sin embargo no es eso lo que informaron a sus homólogos cubanos incluido el agente de inteligencia Domingo Amuchastegui. Los soviéticos dieron la voz de alarma desde el primer día de relación porque apostaban al despliegue de misiles en Cuba jugando a su propio juego. Vamos a decirles a los cubanos que viene el lobo de ese modo serán más fáciles de persuadir para que acepten el despliegue soviético. Estábamos siendo utilizados manipulados por motivos estratégicos intereses de la Unión Soviética sin prestar ninguna atención a los intereses de Cuba. Castro envió al Che Guevara a Moscú en abril de 1962 para pedir más ayuda militar. El mes siguiente Khrushchev propuso a Castro el despliegue de misiles nucleares estratégicos en Cuba. Al principio Fidel argumentó que tales armas no eran necesarias. Dijo a Khrushchev que si los soviéticos incluían a Cuba en el pacto de Varsovia los norteamericanos no se atreverían a atacar. Khrushchev destacó la importancia de los misiles para la defensa cubana. El Che Guevara y Raúl Castro estaban de acuerdo con el análisis de Khrushchev y con su estímulo Fidel aceptó el despliegue de misiles. Sin embargo Castro quería que Khrushchev admitiera abiertamente la colocación de misiles nucleares en Cuba. Esperaba que un anuncio tan audaz forzara a Kennedy a negociar con él posiblemente llevando a un pacto de no agresión y finalmente a la normalización de las relaciones con Washington algo que Castro siempre había deseado. Sin embargo Khrushchev no podía considerar permitir que Estados Unidos conociera un movimiento tan atrevido. Sabía que Kennedy nunca admitiría una intrusión nuclear soviética en el hemisferio occidental. Khrushchev convenció a Castro de que el secreto favorecería los intereses de Cuba. En septiembre de 1962 los soviéticos inician el transporte de misiles balísticos nucleares a Cuba. Moscú también envía más de 40.000 soldados y técnicos. Cuando los misiles comenzaron a llegar la dirección de la inteligencia cubana decidió filtrar la información sobre el despliegue a miembros de grupos anticastristas en Miami. Como bien se sabía en la Habana la noticia llegaría inmediatamente a la CIA. no lo creyeron no lo creyeron no lo creyeron porque después de lo de Bahía de Cochinos habían llegado a la conclusión de que los cubanos no eran de confianza en absoluto y solo creerían que había misiles en Cuba si aparecían con uno de ellos en Miami. El 17 de octubre tras notar más misiones de aviones espías norteamericanos sobrevolando Cuba y el aumento de actividad en la base naval de Guantánamo Fidel Castro puso al ejército cubano en máxima alerta. El 22 de octubre el presidente Kennedy anunció la presencia de misiles soviéticos en Cuba al pueblo norteamericano. La información recibida en la Habana por vías cubanas era escasa. Castro dependía de las embajadas en México y en las Naciones Unidas a través de canales soviéticos para la mayor parte de su información de inteligencia. El 26 de octubre sin ninguna evidencia por parte de la DGI que apoyara esta creencia Fidel Castro se convenció de que en pocas horas se produciría un ataque a Cuba por parte de Estados Unidos. Preparó a su país para lo peor y envió una carta desesperada a Khrushchev pidiendo a los soviéticos que golpearan primero con sus armas nucleares antes de que lo hiciera Estados Unidos. Sin que Castro lo supiera los detalles de un acuerdo estaban siendo discutidos por Kennedy y Khrushchev sin la participación de Cuba. Nikita Khrushchev anuncia los asombrosos resultados de aquellas conversaciones el 28 de octubre. había acordado retirar los misiles soviéticos de Cuba Fidel se enteró del mismo modo que el resto del mundo escuchando el anuncio de Khrushchev por la radio Castro estaba furioso había sido humillado y Cuba había quedado relegada a ser escenario de un conflicto entre dos superpotencias Inmediatamente Khrushchev envió a su viceprimer ministro Anastas Mikoyan a Cuba Llevaba el encargo de intentar calmar a Castro y de informarle de futuras concesiones soviéticas a los Estados Unidos Pero Mikoyan tenía otra misión Los líderes militares soviéticos en Cuba debían ser silenciados Estaban de acuerdo con Castro Khrushchev había vendido a Cuba Los líderes militares soviéticos que se encontraban en Cuba se sentían absolutamente ultrajados con lo que estaba sucediendo Mikoyan y su séquito militar tenían que mantener muchas reuniones importantes en la Habana y otros puntos para calmar su reacción Incluso algunos medios de comunicación soviéticos se atrevieron a criticar a Khrushchev Castro rehusó ver a Mikoyan durante varios días y luego amenazó con romper el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Soviética utilizando las únicas armas que los soviéticos habían dejado atrás los misiles tierra-aire prometió derribar cualquier avión norteamericano que sobrevolara Cuba finalmente los acontecimientos de aquellos meses llevaron a Castro a una dolorosa toma de conciencia abrazando abrazando a la Unión soviética Estados Unidos había aislado a Cuba a pesar de su enfado con Nikita Khrushchev por la gestión de la crisis de los misiles Fidel Castro se dio cuenta a principios de 1963 de que tenía pocas opciones los soviéticos estaban favoreciendo la economía cubana mediante el suministro de petróleo le estaban ayudando a construir una industria y por último parecían estar preparados para defenderlo en caso de que los Estados Unidos llegaran a quebrantar el compromiso de Kennedy de no invadir Cuba muchos de los temores que había tenido sobre la dependencia norteamericana se hacían ahora realidad en su relación con la Unión Soviética para solucionar los problemas políticos Khrushchev invitó a Castro a la Unión Soviética en la primavera de 1963 se le dio una bienvenida de héroe y fue tratado como una gran personalidad en todas partes aún dolido por la crisis de los misiles Castro permitió que la relación entre los dos países continuara mejorando pero hubo tremendos cambios en el horizonte de las relaciones cubano-soviéticas y como siempre estaba presente el Goliat del Norte Estados Unidos que ahora parecía estar más decidido que nunca a eliminar a Fidel Castro a pesar de que inicialmente Castro se opuso a su despliegue cuando el primer ministro soviético Nikita Khrushchev empezó a retirar los misiles en noviembre de 1962 Fidel sintió que Cuba se convertía en un blanco fácil ante cualquier agresión estadounidense Khrushchev intentó confortarlo diciéndole que el acuerdo soviético con el presidente Kennedy mantendría a Cuba libre de cualquier hostilidad norteamericana al menos hasta 1969 Kennedy seguramente sería reelegido y continuaría siendo fiel a su compromiso pero Kennedy fue asesinado en noviembre de 1963 posteriormente Khrushchev fue derrocado en 1964 Leonidas Bresnev fue nombrado nuevo líder de la Unión Soviética las relaciones soviético-cubanas se mantuvieron durante el régimen de Bresnev pero nunca volvieron a ser las mismas Castro estaba en una disyuntiva en sus relaciones con los soviéticos necesitaba ayuda económica pero aún estaba ansioso por proclamar que Cuba no era un peón de Moscú sin los misiles sabía que la información sobre las intenciones de Estados Unidos y la Unión Soviética serían la clave de la supervivencia de su régimen la Habana estaba empeñada en crear un servicio de inteligencia que no dependiera de la KGB hubo un gran impulso para crear nuestro propio servicio de inteligencia más independiente y más efectivo en un corto periodo de tiempo Cuba tuvo su propio sistema de códigos equipamiento topo en 1966 el Che Guevara disfrazado y con pasaporte falso dejó la Habana y viajó a Bolivia para unirse a los rebeldes comunistas que luchaban contra el gobierno de su país en 1967 tropas bolivianas capturaron y ejecutaron a Guevara Fidel Castro perdió a un buen amigo y a un miembro clave de su círculo más próximo pero Raúl y Fidel siguieron comprometidos a fomentar las revoluciones socialistas desde finales de los años 60 hasta finales de los 80 Cuba envió tropas a todo el mundo para apoyar las guerras contra las agresiones imperialistas pero la implicación de Cuba en Nicaragua El Salvador Angola Etiopía Guatemala Granada y otros países tenía otro propósito Fidel Castro pensaba que la mejor forma de enfrentarse a Estados Unidos era crear dos tres muchos Vietnam creía que esa era la mejor forma de defenderse ante una aparente amenaza de los Estados Unidos los soviéticos apoyaron estas acciones encantados con el acuerdo de que Cuba lucharía mientras la Unión Soviética simplemente aportaría el equipamiento militar en 1991 toda ayuda cubana a luchas políticas en el extranjero cesó repentinamente con el colapso de la Unión Soviética Castro se encontraba solo de repente tenía que averiguar cómo sobrevivir sin el importante apoyo económico de los soviéticos estimado entre 5 y 6 mil millones de dólares al año pero Fidel ha mantenido la independencia de Cuba ahora en el siglo XXI el paso de los años se refleja en el una vez robusto líder y el frustrante efecto del embargo de los Estados Unidos se manifiesta en las calles de la Habana y por toda la isla mientras que el pueblo y el gobierno de Cuba han tenido que enfrentarse a drásticos recortes económicos el compromiso cubano de establecer redes de inteligencia continúa siendo una prioridad como siempre Castro siente la presión de Estados Unidos y de la comunidad cubana exiliada en todo el mundo debe estar alerta allí donde va siempre lleva guardaespaldas muy cerca como hacen todos los jefes de estado pero debido a los interminables intentos de asesinarle sus guardaespaldas están más alerta que la mayoría en el 2001 vimos la detención y el juicio de lo que llaman la red de avispas de espías cubanos en el sur de Florida toda una red que la inteligencia cubana ha establecido para vigilar el mando militar del sur y asegurarse de tener información por adelantado en el caso de que se prepare una invasión de la isla existe cierta paranoia pero cabe pensar que es casi inevitable porque Estados Unidos a lo largo de los años ha intentado asesinar a Castro incluso ahora el gobierno aún afirma que el objetivo de la política estadounidense es deshacerse del gobierno de Castro de tal forma que cualquier cosa que hagamos es vista como un intento subversivo hasta hoy muchos creen que Castro utiliza el miedo de la constante amenaza de ataque de los Estados Unidos en su provecho nosotros hemos creado a Castro nosotros lo hemos hecho le dimos un demonio extranjero al que señalar él puede decir mirad ese inmenso país al otro lado de la frontera es el único en el mundo que nos aplica sanciones económicas intentaron asesinarme a lo largo de varias administraciones Eisenhower Kennedy Johnson intentaron invadirnos Bahía de Cochinos son nuestro enemigo debemos movilizar nuestras fuerzas contra él nosotros lo convertimos en un héroe para su pueblo pocos líderes mundiales han sido capaces de permanecer en el poder tanto tiempo como Fidel Castro durante más de cuatro décadas se las ha arreglado para mantener la atención del mundo entero ya fuera para elogiarlo o condenarlo aunque su capacidad para inspirar a las multitudes quizá no sea lo que era su astucia y su constante compromiso con lo que cree que es mejor para Cuba no se pueden negar sin embargo es su elección de un camino difícil para sus paisanos un camino que casi siempre lleva a la confrontación con los Estados Unidos lo que será cuestionado y debatido mucho después de que se haya ido si siempre y se encuentran ¡Gracias por ver el video!